Estos son momentos de puro descubrimiento. Los momentos que recuerdas. Quizás los viste cuando eras niño. O incluso con tus niños. Probablemente te quitaron el aliento. Hubiera sido fácil dejar que otros corrieran el riesgo. Crear televisión que nadie había hecho antes. Pero tuvimos fe. Y tú, curiosidad. Expectativa. Pasión. Y por casi 30 años hemos ocupado un lugar en tu mente. En tu hogar. En tu corazón. Eso es lo maravilloso de Discovery. Que nunca se sabe qué vas a descubrir hoy. Agrade kann ver el video. Y en tu hogar. Luego de